...de los que hoy se volcaron en apoyo al movimiento de regeneración nacional, al partido de trabajo, a esta coalición, juntos haremos historia. Y bueno, vamos a esperar, o la candidata va a esperar a tener este pronunciamiento del Instituto Tribunal Electoral, pero además que haya una consistencia mayor en cuanto al avance en el registro de los resultados que se van observando en el premio. Toda vez que este equipo de campaña no contó con una encuesta de salida, por lo cual no tendríamos otros elementos para opinar en ese sentido. Pero sí decir claramente que este movimiento seguirá trabajando por la ciudad, vamos a ser muy respetuosos de todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas, lo dijo también Magali, y es un mensaje que transmite Claudia Rivera, seremos muy responsables y seguiremos muy comprometidos con las causas que le dan esencia y sentido a este movimiento. Decirlo también claramente que a pesar de las complejidades con las que se ha desarrollado este proceso electoral, con la violencia reiterada de diversos actores que han participado durante esta contienda, este equipo se mantiene con la dignidad intacta y con esa dignidad vamos a afrontar lo que en las próximas horas será un posicionamiento formal de este equipo de campaña de Juntos Haremos Historia, porque estamos convencidos que vamos a seguir haciendo historia con la defensa de una agenda progresista como ha sido hasta la fecha, que es la agenda de los derechos humanos, de los derechos de las mayorías y de las minorías que tienen.